La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Evangelio de San Marcos. Este año nos va a acompañar mucho los días domingos el Evangelio de San Marcos, que se abre como el Evangelio más lozano, el que trae como el resumen más sintético de todo lo que hay que decir sobre Jesús. Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, versos 7 a 11. En aquel tiempo, Juan predicaba y decía, Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días, vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con la celebración de este domingo, termina ya el tiempo llamado de Navidad. Sí, ya la Navidad nos ha llenado del encanto, de sus cantos, de las campanas, de los adornos, de las luces. Nos ha llenado el corazón del verdadero amor, el amor de Jesús, que es el amor de Dios con nosotros. Y hoy, ya la iglesia como que abre un telón para que empecemos a penetrar en el conocimiento del Señor que ha nacido, del Señor que ha llegado. Y hoy se nos abre con un gran detalle, el bautismo. El bautismo, entonces, no es un invento meramente humano. El bautismo ya viene anunciado desde el Antiguo Testamento. Se utiliza el agua, que es símbolo de vida, de limpieza, de vida nueva, de frescura. Quisiera que, como fruto de este Evangelio, guardemos dos pistas. La primera es magnífica. Cuando Jesús sale, se escucha la palabra, tú eres mi Hijo, el amado. Jesús es, pues, el Hijo de Dios. Por eso nosotros adoramos y tomamos a Jesús como nuestro guía. Él es el Hijo verdadero de Dios, el prometido. Y como Hijo, es imagen para nosotros de cómo ser hijos de Dios. Por eso viene la segunda pista y es el bautismo. Hemos sido bautizados en Jesús. ¿Qué quiere decir entonces? Se nos ha dado la limpieza del pecado. Se nos ha dado una vida nueva. Se nos da una llamada a la santidad. Y se nos da una incorporación a la iglesia como gran comunidad de amor. Adentrémonos, pues, en esta nueva etapa de este nuevo año y de las manos de Dios. Vamos penetrándonos y, sobre todo, bajo la luz de Jesucristo, quien en el bautismo nos invita a ser como Él auténticos hijos de Dios. Y que seamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!